Con nuestro abogado Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Nery, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con todos y cada uno de ustedes, con ustedes televidentes también. Compartir también, precisamente como decía en la frase del día, con esta varita, el día de hoy, hacer magia y recibir la buena nueva del verbo de Dios que se hizo hombre, y recibir en nuestros corazones el perdón precisamente, es muy importante como decíamos en la Eucaristía, perdonar al prójimo, perdonar a quien nos ha ocasionado tantos daños, y también es muy importante delegar los problemas que no tengan solución con uno, delegarlo con un abogado, ¿sí? Tú perdona a tu prójimo, trata de tener esa armonía familiar, te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre, con esa varita que vamos a precisamente a limpiarnos de todas esas impurezas, de todos esos rencores, de todas esas afectaciones que nos han ocasionado algunas veces familiares y hacerlos a un lado. Así es, gracias licenciado, gracias por todo su apoyo y feliz navidad. Igualmente, feliz navidad.